y a todos los que nos acompañan, a los medios de comunicación y a los que nos siguen en redes sociales. Para el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, tomar medidas para prevenir y castigar la violencia contra la mujer es un asunto primordial, una cuestión de principios, es un tema que nos preocupa y ocupa. Por eso, una de nuestras primeras acciones legislativas fue proponer una iniciativa de reforma del Código Penal para homologar con la legislación federal las razones de género, los supuestos jurídicos que configuran los feminicidios. Propusimos este cambio porque estamos convencidos que como representantes populares en esta transición a la democracia, asumimos el compromiso de transformar las instituciones para el bien de la ciudadanía. Por eso, preservar un texto que no representó más que letra muerta, era inadmisible, incompatible con esta voluntad de cambio y el deseo de hacer las cosas mejor y con la mira puesta en el bien común. Con este espíritu, formulamos modificar una redacción que no sirvió para castigar ni un solo feminicidio, que al contrario, dio pie a la manipulación de cifras con el afán de evitar que se declarara la alerta de género en el Estado. Hoy, que esa modificación ha sido aprobada y contamos con mejores bases para castigar a quien acabe con el bien jurídico más preciado de cualquier mujer por razones de género. Nos convoca a seguir avanzando en la defensa de otros aspectos, íntimamente relacionados con el desarrollo humano y la integridad de las mujeres. Hoy nos convoca a seguir avanzando en la defensa de las mujeres frente a la violencia, en seguir adecuando nuestro marco legal e institucional para ponernos a la vanguardia en materia de género. Hoy nos convoca a atender las recomendaciones hechas por las y los especialistas que desde Mujeres, el grupo interdisciplinario encargado para el estudio de la alerta de género y la sociedad civil nos señalaron conceptos discriminatorios a nuestras leyes y aspectos determinantes para fortalecer la perspectiva de género. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aplaude este avance en atajar la violencia contra la mujer, un tipo de violencia que se da de manera institucional y sistemática que de ningún modo debe de ser minimizada ni tolerada, porque nos afecta a todos. Mina de capacidad de desarrollo de nuestro Estado y cuarta la capacidad que tenemos las mujeres para lograr ejercer plenamente nuestros derechos, para elegir libremente a nuestros representantes populares y también para competir en condiciones equitativas y de igualdad por propuestos de elección popular. Aplaudimos que en conjunto con el poder ejecutivo y el resto de las bancadas de esta decimoquinta legislatura, se tome el toro por los cuernos para acabar con la violencia que afecta física, psicológica y emocionante. Es menoscabo de los derechos de la mujer. Aplaudimos este enfoque integral e institucional, pues con ello se reconoce la lógica de abordar la solución del problema de manera conjunta y transversal. Se atiende la necesidad de afrontar las causas y no sólo los efectos. Este paquete de reformas en materia de género nos pone a la vanguardia. Apuntar el trabajo institucional ya atiende la importancia de transformar la cultura que atenta contra la integridad de las mujeres. Con ella se refuerza el papel del Estado para prevenir y proteger a las mujeres frente a actos de violencia, la importancia del tratamiento psicológico y la recaudación del infactor. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional nos pronunciamos a favor no de enmarcar a las mujeres como víctimas, sino a favor de lograr que dejen de serlo. Sabemos que aún nos falta mucho por avanzar, pero hoy ponemos en las manos de la ciudadanía y las autoridades nuevas herramientas para romper con una serie de eslabones de la cadena que retrasan alcanzar estos objetivos. Ponemos un peldaño más para que las mujeres sigan contribuyendo a construir un mejor Estado y sigan siendo parte del cambio. Hoy, parafraseando a una gran filósofa y mujer, los integrantes de la decimoquinta legislatura abonamos tierra fértil no para que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino más poder sobre ellas mismas. Es cuanto.